Hola, bienvenidos a todos por acompañarnos en este espacio. Siguiente, por favor. En esta ocasión platicaremos acerca de una herramienta muy utilizada en la industria y cómo estamos trabajando y colaborando con la academia para poder hacer llegar a sus alumnos y profesores la capacidad de utilizar las herramientas, capacitarlos, certificarlos, con la finalidad de que ustedes puedan tener un mayor aprovechamiento de estas herramientas al momento de que sus alumnos salgan a la industria, sepan cómo se utiliza y puedan certificarse y tener las bases para tener un mejor empleo y un mejor manejo de estas herramientas. Siguiente. En esta ocasión me acompaña mi compañera Iriana Vaca, especialista técnica en herramientas de NX y la agenda que estaríamos abarcando para ustedes es empezar platicando un poquito de nosotros quiénes somos y cómo colaboramos con la academia, así como también continuaremos con la parte de especificar el área de Siemens con la que estamos trabajando, la división con la que estamos colaborando con la industria y la importancia que tienen sus herramientas en el mercado. A continuación platicaremos acerca de las tendencias y retos educativos a los que se está enfrentando actualmente la industria local y cómo la trasladamos a la parte académica para que ustedes puedan conocerla previamente. También platicaremos acerca del alcance de la herramienta de NX con una pequeña demostración para que conozcan el entorno y cómo funciona esta herramienta. Y finalmente platicaremos un poquito acerca de las estrategias que estamos trabajando con la academia, la parte de certificación, de capacitación, incluso a la parte de acercar con ustedes al licenciamiento adecuado para que puedan hacer ustedes estas herramientas. También poder responder todas las dudas que ustedes puedan tener al respecto. Empezando por platicar quiénes somos nosotros, nosotros somos una empresa mexicana, somos Voltec, tenemos 14 años en la industria, tenemos una sede, nuestra sede principal se ubica en Chihuahua, y tenemos también una oficina en la parte de Querétaro, lo damos cobertura a todo el país, acercando con ustedes estas herramientas y proporcionándoles todo el soporte para su utilización. Llevamos 7 años siendo reconocidos por nuestro partner Siemens como el partner del año, esto gracias a la parte de capacitación y certificación de nuestro equipo técnico y también por la parte de ventas, hay que decirlo. Esto ha permitido que el 90% de nuestros clientes siga creyendo y creciendo junto con nosotros. Dentro de nuestras divisiones de negocios que manejamos, tenemos tres, que viene siendo la parte de representación de la marca de Siemens Software, con quien nos enfocaremos más adelante. También manejamos toda la parte de escaneo 3D, tanto para metrología como para ingeniería inversa, y también toda la parte de impresión 3D. Acabe mencionar que en las tres divisiones en las que manejamos, también brindamos todo el soporte, la capacitación, la certificación, también apoyando en la parte de hardware, de software, tanto en la parte de escaneo 3D como de manufactura aditiva, dando todo el soporte de principio a fin. Y enfocándonos principalmente ahorita en la parte de Siemens Software, nos estaremos enfocando en la herramienta de NX. Platicando un poquito acerca de nuestro partner Siemens, con quien estamos haciendo llegar estas estrategias, Siemens seguramente muchos la conocen por muchas divisiones que tienen, tienen una parte de dispositivos médicos, trenes, etc. Seguramente a la mayoría les suena la parte de automatización, donde cuentan con PLCs, variadores, etc. Pero nosotros particularmente trabajamos y colaboramos con ellos acercando la parte de software para ingeniería. Software que va desde la parte de diseño hasta la parte de fabricación, de producción. Gracias. Y particularmente ahorita en la parte de NX, que es una herramienta muy poderosa para toda la parte desde diseño de etapas tempranas, hasta la parte de diseño de proceso para su fabricación. Como pueden ver aquí, Siemens está involucrado en las principales industrias del mercado. 14 de los 15 fabricantes de vehículos utilizan herramientas Siemens, tanto para diseño como para la parte ya de fabricación o producción. De igual manera, todas las derivadas automotrices, los Tier 1, Tier 2, Tier 3, se basan en estas herramientas, sobre todo para poder soportar la proveeduría que les concierne. También la parte aeroespacial. 18 de los 20 mayores proveedores de la industria aeroespacial utilizan nuestras herramientas para poder desarrollar sus componentes, fabricarlos, etcétera. La parte de fabricación de motores, compañías de dispositivos médicos, bienes de consumo, línea blanca. Son empresas que se basan mucho en nuestras herramientas para poderlas, para llevar todo su proceso. Y es por eso que nos estamos acercando con la academia, con la finalidad de que los alumnos que vayan saliendo de sus respectivas universidades o posgrados, ya conozcan esta herramienta, ya sepan utilizarla, ya tengan certificación en su uso y les sea mucho más fácil adaptarse al mercado y manejar los procesos que se manejan aquí. Y bien, así me puedes apoyar, por favor. Claro que sí. Y así como lo mencionas, Oscar, pues, Timmons está en todos lados. Gracias a esto, pues, se toma, tiene muchos puntos de vista, desde ser proveedor, de ser fabricante, de estar creando productos, de estar creando dispositivos electrónicos. Entonces, ese posicionamiento le da la apertura para estar viendo estas megatendencias que se están viendo actualmente en nuestra realidad. Dentro de estas megatendencias, pues, tenemos cuatro principales que ya se han estado viendo durante los últimos 30 años, que es la globalización, la urbanización, que es el crecimiento de las ciudades. Y, pues, aunado a esto, pues, el cambio demográfico, cómo la migración nos está cambiando, la distribución de todos los recursos y con ello, pues, el cambio climático. Entonces, estas cuatro megatendencias ya se han estado viendo a lo largo de muchos años. Actualmente, en los últimos días, se está viendo lo que es la última megatendencia, que es la digitalización, de cómo nosotros vamos a estar pasando de un proceso real, de hacer simulaciones reales. Los vamos a poder estar pasando a un entorno digital, dándonos diversas ventajas. Entonces, esta parte de digitalización, pues, Siemens la tiene muy, muy bien implementada, la está abarcando, está creando nuevas tecnologías que nos van a permitir a nosotros, pues, tener un gemelo digital. Este término que se ha estado utilizando durante alrededor de unos 10 años aquí dentro de la parte de Siemens. Entonces, esta parte de digitalización es lo último que está, que se está viendo en estas tendencias. Lo hemos estado viendo como el metaverso, toda esta parte de crear una realidad, pues, digital. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante o cuál es el enfoque? El enfoque es que nosotros, como prestadores de estos servicios, como partners de Siemens, les damos los recursos a ustedes en la parte académica, en la parte de manufactura, para que se vean, vayan preparando para estos cambios que se están realizando, que no es de que, ah, en unos 10 años se va a ver la digitalización. No, ya está pasando. Lo vimos con la pandemia, donde todos las reuniones se hicieron a través de dispositivos electrónicos. Entonces, todo eso, pues, nos está llevando a esta actualización. Entonces, el enfoque de Siemens es que, ok, estamos teniendo esta tendencia actual. Nosotros, como Siemens, como una empresa, como lo comentó Oscar, que tiene un posicionamiento mundial, pues, es nuestra responsabilidad social compartir las herramientas que tenemos con los alumnos para que al momento en que lleguen al área de trabajo, pues, ya vengan preparados y no se vayan a sorprender, que la curva de aprendizaje no sea tan grande, que vayan con herramientas que los hagan destacar de los otros usuarios, de los otros partícipes a los puestos. Entonces, mantenerlos con la última tecnología. Entonces, estas megas tendencias exigen una educación orientada al futuro. ¿Por qué es lo que hace Siemens? Aquí nosotros, o la parte en nuestro ecosistema de trabajo, pues, o la parte de área de trabajo que es la universidad. La universidad, pues, se toman clases, se hacen proyectos, pero muchas veces no vemos el impacto que tiene esta área al momento de estar transmitiendo, de estar compartiendo conocimientos o de las áreas en las que puede influir, porque todo está relacionado, porque la universidad no solamente es esto, es todo un ecosistema académico, donde en ella están estudiantes, está la parte del profesorado, todos los profesores, está, pues, en sí, la institución y también, pues, ya contamos o ya en estos últimos años varios de las instituciones educativas superiores ya cuentan con laboratorios de investigación. Entonces, todo lo que se hace en la universidad se va repercutiendo, se va expandiendo. También, una de las últimas implementaciones que se han hecho a varias universidades es la creación de incubadoras. Son alumnos que salen preparados para crear su propio negocio, para estar viendo cómo estar creando sus empresas. Entonces, esta parte de incubadoras fue una necesidad. Entonces, ya no solamente son las clases, sino también la creación de empresas a través de estas incubadoras o también ahora con esta tecnología, con esta era digital, los espacios de creación. Entendamos espacios de creación no solamente como fábrica, sino, por ejemplo, los creadores de contenidos que ahorita nosotros tenemos una duda y vamos y buscamos en la red y aparece fácil, aparecen 10 videos explicando lo que necesitamos, diferentes puntos de vista. Entonces, vean cómo esta parte de digitalización ya pasó de ser de aulas, ahora ya estamos hablando de un entorno digital con esta parte de tutoriales, con esta parte de información digital. Esto no solamente se limita a que nosotros necesitemos de una incubadora para estar creando nuestra empresa, sino que también hay empresas que surgen de otras maneras, entonces estos van a estar relacionados, estas nuevas empresas pues están yendo a las redes sociales para crear su contenido, para crear sus promociones y esto pues va a estar llegando a la universidad, lo que nos da como resultado que pequeñas y medianas empresas pues se nutran de toda esta información, vean cómo está relacionado y estas pequeñas y medianas empresas pues forman parte de los de los que proveen ya sea productos, materias primas para grandes corporaciones, entonces vean cómo todo está conectado. ¿A qué quiero llegar con esto? A que Siemens lo que busca es crear una comunidad donde los conocimientos de todos estos usuarios estén accesibles, tanto como la parte de los usuarios de grandes corporaciones, como las pequeñas y medianas empresas que están iniciando, que están viendo cómo utilizar alguno de sus productos y pues también que la parte de las universidades tengan acceso a esta información, entonces aquí es como Siemens busca que todos tengan acceso a los productos que pues se está ofreciendo para hacer frente a esta era de digitalización. Entonces aquí por ejemplo ahorita uno de estas comunidades es la sección de preguntas y respuestas este fórum donde tanto desarrolladores usuarios como usuarios de muchos años están teniendo acceso a preguntas que hacen los nuevos usuarios que hacen los desarrolladores que hacen los que prestamos el servicio de técnicos entonces vean como el enfoque de comunidad no de que no voy a tratar diferente a la parte de las grandes corporaciones con el entorno académico aquí no aquí todo se usa el programa y pues todos tienen dudas al respecto entonces Siemens continúa construyendo comunidades conectadas para 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 diferentes niveles cómo es que lo hace aquí pues está empujando la tecnología con nuevas aplicaciones nuevos módulos nuevos materiales está haciendo todo un desarrollo en este caso nos vamos a enfocar nosotros a lo que nosotros como Golte pues manejamos un poquito más que es la parte de software vamos a estar viendo cómo Siemens está implementando estas tecnologías o estas tendencias para estar creando tecnologías o estarlas mejorando enfocadas en la sostenibilidad aquí nosotros vamos a poder estar trabajando directamente como lo hace uno de sus ejemplos es el NX académico que esta va a ser la herramienta con la que vamos a estar trabajando NX académico es un paquete que ofrece Siemens nosotros a través de nosotros con el cual es un paquete que está enfocado en la academia llámese universidades llámese centros de investigación este enfoque como se ve pues existen muchísimas materias muchísimas carreras que van a estar utilizando una herramienta u otra entonces lo que hace NX es darles un paquete que va a englobar tres corrientes principales lo que es la parte del CAD que es el diseño asistido por computadora donde se van a estar otorgando programas en este caso NX para tener el diseño completo de una pieza diseño hablamos del diseño de partes ensambles los planos todo eso además de tecnología exclusiva de Siemens como es la tecnología de síncronos y pues también la parte de presentación de diseños como es la creación de imágenes fotorrealistas entonces por esa parte tenemos eso otro de los aspectos principales que tiene este paquete académico es la parte de manufactura donde aquí nosotros vamos a estar teniendo lo que es herramientas para estar creando el fresado el maquinado las trayectorias de la herramienta revisar si hay alguna colisión la simulación de máquinas todo esto de 2.5 3 y 5 ejes además de que vamos a estar teniendo lo que es la parte de torno también ya incluida para estar viendo las simulaciones y por último otra del paquete otra rama de este paquete principal de NX académico pues la parte de CAE que es la ingeniería asistida por computadoras que nosotros lo englobamos en todos los análisis que se pueden hacer gracias a este paquete que van a hacer análisis desde lo estructural lineales no lineales de durabilidad de fatiga análisis térmicos análisis de movimiento todos estos análisis se van a poder estar creando gracias a este paquete de nuevo este paquete está enfocado en que ustedes como estudiantes tengan las mismas tecnologías tengan acceso a la misma interfaz a la que tendrían acceso al momento de estar incorporándose a una empresa ya sea una mediana una grande a una global estos serían las herramientas que se utilizan esto es lo que se está utilizando en el mercado entonces a continuación vamos a pasar a la parte de la demostración la demostración va a ser una demostración breve de cada uno de estos tres pilares principales de nuestro paquete de nx académico entonces vamos a ir a esta parte y vamos a estar trabajando aquí para darles seguimiento a esta parte de sostenibilidad pues vamos a estar enfocando en este estas aspas de un generador eólico aquí vamos a estar trabajando en cómo sería la parte de un modelado cómo sería la parte del maquinado y cómo sería la parte de una simulación vean cómo estas ramificaciones por ejemplo que ustedes digan es que nosotros somos de la parte de ingeniería mecánica pues bueno la parte de modelado sería más útil de que nosotros somos de parte de la ingeniería de manufactura entonces la parte de maquinado ya estaría un poquito más enfocado o también puede aplicar nosotros ya somos todo un centro de investigación y ya nos enfocamos más en la parte de simulaciones todo eso pues también este paquete les podría estar ayudando entonces en este caso vamos a estar haciendo estos estas esta demostración enfocadas en este modelo entonces en nuestro modelado del ASPA nosotros vamos a poder estar dibujando perfiles aquí dentro de nuestro espacio de trabajo después los vamos a tener muchísimos comandos esta es una cualidad de nx que no solamente tiene una forma de hacer las cosas si aquí necesitamos nosotros crear un sólido a partir de líneas vamos a tener alrededor de unos 30 de unas perdón unas 30 de unas 5 6 7 formas de estarlo haciendo de manera rápida y precisa por ejemplo aquí voy a estar seleccionando los perfiles por donde quiero que pase ese perfil después voy a estar seleccionando las curvas guía por ejemplo ahí está vean como ya se generó y esta curva guía inferior para que se adapte a esta moldura entonces aquí vean la creación de sólidos es muy sencilla es rápida es muy intuitiva voy a ocultar estos y sobre todo pues esta administración nos va a permitir a nosotros pues estar creando modelos muy complejos aquí nosotros por demostración se está mostrando esto pero qué tanto podemos estar generando aquí se han estado generando por ejemplo productos orgánicos donde productos orgánicos donde la parte de de las superficies tangencia entre superficies todo eso pues está un poquito más complicado de hacerlo con puras extrusiones y revoluciones entonces ya con eso pues el programa nos va a estar permitiendo a nosotros estarlo generando de manera rápida y sobre todo pues que vamos a estar teniendo muchísimos comandos que nos van a ayudar a estar generando déjenme hacer este pequeñito aquí vamos a estar teniendo la opción de estar generando pues estos estas geometrías de manera sencilla con todos estos formatos entonces aquí nosotros vamos a estar teniendo nuestras geometrías ahí la vamos a estar teniendo podemos estar editando creando modificando entonces aquí nosotros vamos a estar trabajando directamente con nuestro modelo matemático vamos a poderlo estar haciendo de manera muy sencilla la parte de la interfaz es muy intuitiva ya que nosotros simplemente al arrastrar las caras ya vamos a tener lo que es la manipulación de estas incluso vamos a tener lo que son comandos especializados donde por ejemplo aquí la posicionamiento de barrenos es nada más darle un clic y ya se va a estar posicionando nosotros podemos estar configurando vean como aquí puedo cambiar el diámetro del barreno de manera directa en mi modelo matemático si necesitamos copiar alguna característica sin problema se puede estar generando esta copia y el programa es muy intuitivo siempre nos va a estar diciendo con qué geometría con qué punto podemos estar trabajando y pues nos va a estar facilitando a nosotros toda esta interfaz entonces aquí déjenme aquí está nada más que se seleccione el centro y deje a ver aquí está voy a tener los filtros de selección para poder estar posicionando puntos estratégicos para poder estar creando estas copias entonces nosotros vamos a poder estar haciendo nuestros modelados de manera muy sencilla y muy rápida dentro de nuestra pieza aquí tenemos también lo que tenemos opción de hacer aquí con la parte de NX es la tecnología de síncronos que nos va a estar permitiendo a nosotros estar moviendo caras estarlas editando cambiando y modificando arrastrándolas cambiándoles diámetro todo eso de manera muy sencilla simplemente seleccionando la cara y arrastrándola hasta la posición final entonces vean como aquí la parte de NX de diseño pues nos permite a nosotros tener un diseño en cuestión de minutos y también si necesitamos hacer alguna edición hacer alguna modificación asignarle de manera virtual o sea ya ver cómo sería el acabado con alguno de estos materiales se puede estar haciendo directamente aquí en la interfaz entonces vean cómo nosotros podemos hacer todo esto dentro de la parte de modelado que sería esta primera sección esta primera parte de lo que ofrece NX académico ahora la siguiente parte va a ser esta parte de CAM donde nosotros vamos a tener herramientas para poder estar creando nuestra edición este nuestro proceso de manufactura de una pieza o de un ensamble específico dependiendo de cómo sea esto incluso si en la universidad si en la escuela tienen algún alguna máquina NX CAM cuenta con un catálogo digital de posprocesadores que ustedes pueden estar trabajando buscan ahí una máquina similar y la pueden estar trabajando sin ningún problema entonces para esta parte de CAM voy a hacer la secuencia rápida aquí dentro de las aplicaciones déjenme bajar un poquito NX ahí está vamos a estar teniendo esta que es la parte de manufactura vean cómo NX viene modulada para poder estar activando o desactivando los módulos que nosotros más utilicemos en este caso la parte de NX Manufacturing pues cuenta con todas las herramientas para crear un este un proceso de maquinado incluyendo esta aplicación de geometría donde nosotros podemos por ejemplo si nuestra pieza es una si nuestra pieza ya es un CAS podemos aquí estarlo simulando y vean cómo vamos a poder estarla generando directamente aquí en la plataforma entonces eso es parte de estas funcionalidades que tiene NXCAN una vez que ya tenemos nuestro CAS nuestro pieza inicial y nuestra pieza final ahí se ven las líneas podemos estar mandando llamar las herramientas que vamos a utilizar durante nuestro proceso de maquinado aquí herramientas que nosotros podemos estar creando manualmente o herramientas que podemos estar mandando llamar de la librería cualquiera de las dos es la misma manera por ejemplo si ustedes tienen alguna herramienta que siempre utilizan pues se recomienda mandarla a la librería para no estarla generando después le vamos a indicar al programa dónde va a estar el Z ya que pues dependiendo de la máquina esta es la que controla la herramienta y también le vamos a estar diciendo a la máquina cuál va a ser nuestra pieza final y de dónde va a estar quitando material aquí nosotros vamos a poder estar aquí están ahí de ese va a estar quitando material entonces ya con eso pues el programa va a poder estar funcionando muchísimo mejor y nos va a poder mostrar cómo sería el desbaste de nuestra pieza una vez establecido esto vamos a ir a la parte de operaciones donde las operaciones van a estar acomodadas de acuerdo a si son de 2.5 ejes que sean de 3 ejes que sean enfocadas en hacer barrenos todas están aquí que sean enfocadas en multiejes entonces o las de torno también aquí están entonces no hay forma en la que nosotros podamos confundirlas se puede utilizar todas de manera simultánea en el mismo programa sí aquí pues ya la capacidad de realizarlo pues depende de la máquina entonces aquí vamos a elegir una operación vamos a seleccionar qué herramienta queremos estar trabajando y el método por ejemplo aquí sería uno de desbaste y con esto nosotros voy a ocultar esta parte le voy a estar diciendo le voy a estar especificando cuál va a ser la cara que quiero que desbaste ahí está y cuál va a ser la profundidad de corte qué tanto desbaste quiero que deje respecto a las paredes cuál va a ser el ángulo de entrada cuál va a ser el ángulo de salida este todo eso lo podemos estar configurando aquí directamente en nuestra geometría vean cómo simplemente seleccione el área y el programa calculó de manera automática las trayectorias la tipo de trayectoria si quiero que se unen en zigzag todo eso se puede estar manipulando directamente aquí en la operación voy a estar creando ahora la parte de los barrenos donde voy a hacer el spot primero el spot y de una vez le voy a estar diciendo que sea con el grupo de barrenos que ya tengo identificados aquí vean cómo el programa en automático me detecta cada uno de estos barrenos y ya me da la operación ahí y la siguiente operación pues sería ahora sí hacer ya el barrenado completo y con esta que es esta otra herramienta generaríamos y vean cómo el programa me detecta la profundidad en automático para estar creando todos estos barrenos entonces no solamente tenemos las opciones de estar generando nuestra trayectoria de manera sencilla y rápida sino también que vamos a estar teniendo lo que es las copias de esta trayectoria para estarlas por ejemplo en esta secuencia que sería en tres puntos principales aquí nosotros le vamos a poder estar diciendo de que mira sabes que necesito que respecto a este punto y a este vector copias tres veces esto entonces vean cómo el programa ya lo copió en estas tres caras de manera sencilla rápida entonces esto pues agiliza muchísimo lo que son la interacción tanto del usuario como con la pieza entonces aquí nosotros vamos a estar teniendo nuestro maquinado ya por último vamos a poder estar viendo lo que es la simulación de este maquinado déjenme voy a decirle aquí que vamos a verificar vamos a estar viendo cómo sería esta este desbaste y pues aquí nada más para recalcar cómo fue un ejemplo como fue un ejemplo breve para que ustedes vean los alcances cómo sería el funcionamiento el uso de los comandos esto fue lo que se seleccionó es un maquinado de una cara de una pieza que va a estar teniendo diferentes aplicaciones diferentes áreas principales entonces aquí NX académico pues ofrece esta parte o este apartado de NX que es la parte de manufactura donde va a poder estar simulando trayectorias de maquinado de manera digital entonces aquí pues nuestras máquinas físicas van a estar un poquito más al salvo ya que para pasar el programa pues nosotros nos podemos asegurar primero aquí que no existe alguna colisión por ejemplo entre el holder entre la pieza entre el blank entre las sujeciones todo eso lo vamos a poder estar revisando ya de manera digital aquí en nuestro en nuestro gemelo digital y lo ya lo pasamos de manera física a nuestra pieza entonces vean cómo el programa pues es muy es muy didáctico es muy sencillo siempre en la parte inferior nos está diciendo qué es lo que está haciendo qué es lo que está realizando qué es lo que le falta cómo se utiliza un comando siempre nos lo va a estar indicando en esta parte inferior entonces aquí nosotros vimos cómo es el fresado y la creación de barrenos en una pieza pero recuerden que esto va a aplica para cinco ejes para la parte de torno entonces esto puede seguir creciendo y por último la última ramificación que tiene NX académico es la parte de la ingeniería asistida por computadora que pues va enfocada en la parte de análisis entre los análisis puede ser uno estructural uno lineal uno de durabilidad uno de fatiga uno de fluidos o uno de movimiento donde nosotros por ejemplo que aplicamos una fuerza de tanto cómo se comportaría nuestro ensamble completo en este caso vamos a estarnos enfocando en un análisis de fluidos ver cómo este motor funcionaría a través o con una corriente de aire cómo se desviarían estas corrientes de aire dentro de nuestro modelo para eso voy a irme a esta parte y de nuevo voy a ir a una aplicación exacta de mi modelo que es el pre y el post aquí NX es una herramienta gigante ustedes vieron cuántos tipos de análisis podemos hacer aquí se los voy a estar mostrando de nuevo qué tipo de análisis vamos a poder estar haciendo voy a decirle que en ok ahí está me va a estar diciendo puede hacer un análisis térmico uno electrónico uno de multifísico uno acústico todos estos tipos de análisis vamos a poder estar o tiene NX la capacidad de hacerlos dependiendo del tipo de licenciamiento pues se van a estar reduciendo o ampliando en caso de la industria en caso de las de la academia tienen la mayoría de estos simulaciones desbloqueadas aquí por ejemplo vamos a estarle diciendo que ok eres un análisis de fluido pero vas a hacer uno térmico uno de fluidos uno en ambos uno que sea un mapeo entonces aquí nosotros vamos a poder estar seleccionando exactamente qué es lo que vamos a estar realizando dentro de nuestra pieza si necesitamos estar con flujo laminar con flujo turbulento todo eso se va a poder estar generando directamente desde aquí entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer y pues NX lo que hace dividir en el análisis en dos formas principales la primera es la malla donde se va a estar realizando todo el tratamiento de malla de nuestro componente y otro es la parte de el análisis las condiciones de frontera como tal por eso es que aquí si se fijan existen dos elementos o dos archivos que se abren uno que es la malla donde vamos a poder estar creando nuestra malla en este caso podemos estarle simulando de qué tamaño serían los elementos qué objeto queremos estar mallando y si queremos que se asigne algún material importante por ejemplo aquí le voy a estar diciendo que este análisis va a ser con aire en las librerías son librerías que se pueden estar nutriendo que pueden estar creando nuevos elementos nuevos componentes nuevos materiales con diferentes propiedades entonces aquí nosotros vamos a poder estar editando o creando todas estas diferencias una vez que ya está creada nuestra malla ahora sí vamos a la parte de la simulación donde vamos a estar teniendo por ejemplo aquí puede estar haciendo un corte de sección para estar revisando que el componente esté en la orientación que yo deseo por ejemplo ahí y voy a estarle diciendo ok déjenme nada más quito esto que se vea completo aquí le voy a estar diciendo que ah mira sabes que en esta cara va a entrar el flujo va a ser la entrada de flujo de aire a una velocidad de 50 metros por segundo entonces esto es es un ejemplo voy a darle clic en ok y luego va a ser una simulación de forma libre entonces aquí va a estar saliendo de forma libre volvemos con los tipos de de condiciones de frontera que podemos estar poniendo por ejemplo aquí va a ser un entorno abierto que sería aquí y el valor pues sería un específico que sería el de una atmósfera vean como todas las unidades en las que podemos estar trabajando están directamente aquí eso pues nos va a facilitar al momento de estar implementando o imponiendo estas condiciones de frontera y listo entonces una vez que ya tenemos esta parte pues vamos a ir a la parte de las soluciones donde nosotros vamos a poderle estar editando todos esos establecimientos que le hicimos al principio los vamos a poder seguir editando en cualquier momento de nuestro proceso si necesitamos de que mira sabes que yo nada más quiero que hagas 10 iteraciones esto es para la parte de la demostración se pueden estar configurando dependiendo de la calidad de nuestro estudio de qué es lo que necesitemos obtener entonces ya con eso vamos a tener nuestro proceso de estudio aquí me va a estar diciendo cuáles van a ser este aquí me va a estar dando un status de lo que está haciendo el programa de qué es lo que está trabajando en este caso pues hacer un análisis de fluido lo que está haciendo es estar calculando pues este volumen y ver el comportamiento del fluido con esas condiciones de frontera a través de la geometría que nosotros le damos esto es más o menos el mismo proceso que se lleva a lo largo de todas las simulaciones que nosotros podemos hacer primero se discreta nuestro elemento discretiza se divide en estos elementos se le hace un tratamiento a la malla por ejemplo cuando tenemos una geometría con muchas características pues requiere un mallado más fino cuando son elementos más grandes pues un mallado más grande entonces podemos estar haciendo todas esas combinaciones y una vez que nosotros tenemos nuestra malla ya completamente enfocada o que sea lo que nosotros necesitamos pues ya podemos pasar a nuestra parte de condiciones de frontera estas condiciones de frontera que es por ejemplo en el caso de una estructura donde se van a estar aplicando las fuerzas donde va a estar restringiéndose el movimiento todo eso lo vamos a poder estar seleccionando aquí entonces una vez que ya terminó voy a estar seleccionando este y voy a ir a los resultados y vean cómo hay un apartado exclusivo para presentar resultados vean cómo nosotros vamos a poder estar viendo esta parte de la creación o la explicación de resultados entre ellos vamos a poder estar diciendo que queremos ver cómo son las líneas en ciertos puntos específicos los estoy poniendo aquí al azar y ahí están un poquito de color azul no sé si los alcanzan a ver para ver cómo sería el comportamiento de esos nodos y déjenme ver aquí para quitar este la malla entonces vean aquí estarían estos nodos que yo les apliqué vean cómo se comportarían estas áreas de acuerdo a la al pasar el fluido que en este caso elegimos el aire por estas áreas que interactuarían con nuestro modelo 3D entonces aquí el proceso de estar diseñando estar revisando la fabricación y hacer la simulación se hace dentro de la misma plataforma es todo el paquete el que se está realizando incluso si necesitamos estar viendo la simulación de cómo se verían pues ahí lo podemos estar realizando cómo se van desplazando estas líneas de flujo a través de nuestro modelo 3D entonces aquí nosotros voy a pausar esto estamos viendo los tres troncos las tres principales características de NX académico y esto se lo decimos de nuevo es a grandes rasgos porque nosotros vamos a tener elementos tan especializados como por ejemplo la parte de sostenibilidad este es una herramienta que utiliza el programa para estar revisando cuántos recursos se utilizan para estar generando un componente cuánta agua cuánta va a ser su contribución en dióxido de carbono en medio ambiente entonces aquí ya estamos hablando de un módulo muy muy especializado esa lista que está apareciendo en pantalla son todos los módulos con los que cuenta NX académico aquí pues estamos hablando de diferentes aplicaciones el ruteo eléctrico la parte de diseño de planos todo eso pero aquí qué tan específico pues imagínense aquí tenemos esta parte de reportes de sostenibilidad y de nuevo ese está en la misma plataforma ahí nosotros vamos a poder estar teniendo nuestro análisis directamente en el archivo aquí nosotros vamos a poder estar trabajando con el ensamble vamos a poder estar trabajando con cada componente dependiendo de cómo queremos hacer esta revisión lo vamos a poder estar haciendo sin ningún problema primero lo indispensable en el caso de un análisis de sostenibilidad es hacer el análisis o hacer la aplicación del material qué material se va a estar realizando y este material ya trae en sí la información qué tantos recursos utiliza para generarse cuánto va a ser el calor que genera al momento de estarlo fabricando el uso del agua que se hace para poderlo estar generando por ejemplo aquí el programa nos está haciendo un análisis de los diferentes materiales que se utilizan durante el diseño por ejemplo aquí estamos hablando de seis materiales distintos para un solo diseño también vamos a poder estar viendo cuál va a ser el uso o la aportación en dióxido de carbonos dentro de nuestro diseño nos va a estar dando un reporte de acuerdo al material al componente que componente va a estar aportando tanto entonces vean cómo existen estos módulos tan especializados dentro de esta plataforma de NX con su módulo de NX académico incluso si nosotros necesitamos algún reporte visual pues se pueden estar haciendo directamente aquí vamos a poder estar capturando toda esta información y presentarla en algún PowerPoint aquí nosotros hacemos mucho énfasis en esto de sostenibilidad porque todas las carreras todas las la academia se está enfocando o está tomando ese giro de estar revisando de estar concientizando tanto a profesores como alumnos a esto a esta parte de de sostenibilidad de cómo utilizar los recursos de manera adecuada cómo mejorar el uso y cómo estar optimizando pues la aplicación y los recursos que se tienen entonces Siemens dentro de toda esta parte de NX académico hace extendible esto a la parte de Solidege que Solidege es otra plataforma de diseño que también abarca esta parte de diseño mecánico eléctrico todo esto que estuvimos trabajando con NX pero pues también en Siemens dice de que ok pues tal vez no todas las empresas necesiten un paquete tan grande como lo es NX sino que necesiten otro socio pues también está para Solidege entonces aquí también se va a estar trabajando un poquito si necesitan saber este es como nota comercial el próximo jueves vamos a estar teniendo lo que es explorando Solidege viendo qué recursos cuenta este programa para la academia y pues si gustan ahí nos pueden mandar un mensajito o aquí lo pueden escribir en el chat y nosotros les podemos estar enviando la invitación entonces a grandes rasgos esto fue lo que nos ofrece NX académico de cómo nosotros podemos estar trabajando las ramas principales de la ingeniería a través de este programa con sus módulos que nos va a estar ayudando a trabajar entonces no sé si nos quieras ayudar ahora Oscar gracias iriana la manera en la que nosotros estamos acercándonos con las universidades o centros de investigación como lo comentaba mi compañía iriana que estamos acercando estas herramientas sobre todo la parte de certificar es mediante la certificación de NX la más básica se llama CAD Design Associate tenemos varios niveles esta es la primera la forma en la que lo llevamos a cabo es mediante paquetes de certificación tanto certificación para alumnos como para profesores aquí es cosa que se acerquen con nosotros para poder platicar cómo lo podemos manejar cómo lo hacemos comúnmente armamos paquetes de certificación 50 100 200 alumnos y profesores y para que puedan acreditar las certificaciones también toda la parte de explicarles cómo es la certificación porque es todo un proceso que se lleva mediante cámara grabación etcétera se envía al equipo de Estados Unidos de forma que se genera una certificación que es una certificación global es importante mencionar esto porque esta certificación global si en algún momento algunos de sus alumnos se van a trabajar a Alemania Brasil Estados Unidos la certificación es válida ya que tiene un número en el país en el que estén pueden verificar que la acreditación es válida y avalada por Siemens cómo manejamos la parte de capacitación para la certificación puede ser de varias maneras mediante un curso intensivo con profesor con un instructor que puede ser tanto presencial como de manera remota puede ser también mediante una plataforma de autoaprendizaje muy completa que se llama que es parte de Siemens y también en esta misma plataforma podemos irlos guiando de manera de que nos acomodemos con ustedes con sus profesores para que ustedes vayan llevando una carga de trabajo de 5 10 15 horas a la semana y al final de la semana podernos juntar con el instructor sacar las dudas cualquier cosa que no pudieron mover cualquier cosa que no pudieron hacer o que quisieran conocer más el instructor les va indicando cómo de forma que al finalizar un periodo ustedes ya cuenten con la capacidad de conocer las diferentes funciones de la herramienta y poder así hacer este curso este examen de certificación perdón y puedan tener ustedes su certificación la certificación también cabe mencionar que se desenvía por medio de la aplicación de Clerly que es una aplicación enfocada en la validación de certificaciones con lo cual ustedes pueden compartirla también en sus redes sociales en LinkedIn por ejemplo y bueno es el gran valor que ofrecemos por la parte del licenciamiento ya practicando un poquito de los paquetes de certificación el licenciamiento comúnmente ya lo incluimos dentro de estos paquetes ya viene sin costo con la finalidad de que ustedes puedan tomar los cursos y todo con herramienta moverle jugar con ella incluso ver otras aplicaciones como comentaba mi compañera Eliana que si la certificación va enfocada en la parte CAD pero si quieren meter un poquito a la parte CAM para sus centros de maquinado si quieren meter análisis de fluidos o de cualquier tipo ustedes puedan hacerlo entonces aquí la forma en la que lo trabajamos es acérquense con nosotros nosotros hacemos un análisis de la mano de ustedes para ver qué es lo que están buscando los objetivos la cantidad de alumnos que estaríamos involucrando profesores y cuál es la manera más adecuada de poderlos guiar y llevar de la mano en esta curva de aprendizaje para que puedan adoptar la herramienta de manera adecuada estás en silencio Viviana ok excelente y como comenta mi compañero las certificaciones es nada más que acrediten que saben el uso de la herramienta y pues hay de diferentes en este caso pues le estamos ofreciendo lo que es la parte de cada entonces no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí algún comentario pueden estar abriendo el micrófono escribir en el chat para que tengan aquí las dudas de todos modos si durante la semana en estos días o a lo largo del semestre tienen alguna duda pues nosotros nos pueden estar mandando algún correo y pues aquí los podríamos estar apoyando con todo gusto nos preguntan que si también está la parte de licenciamiento sin certificación si también aquí la intención es tener esta práctica con ustedes para poder practicar qué es lo que estamos buscando si únicamente la parte de licenciamiento o la parte de capacitación o armar un paquete completo que incluya todas estas partes la verdad es que siempre buscamos apoyarnos en nuestro panel Siemens para poder ofrecerles al menor costo posible estos paquetes obviamente también involucra tiempo de nuestros instructores capacidades de soporte etcétera pero la verdad es que siempre estamos buscando que sea más accesible para lo que ustedes están buscando en sus objetivos académicos y de aprendizaje parece que no hay más preguntas pues como comentaba mi compañía Eliana invitarlos a que se unan nosotros tenemos cada jueves el Solid Edge Club donde mostramos distintos temas de herramienta de Solid Edge una herramienta que también la manejamos de manera académica tenemos otros recursos también como la parte de Plan Simulation de Tecnomatics que también contamos con las versiones académicas para cada una de estas cosas comentarles que esta estrategia estamos manejando con nuestro partner Siemens pero si ustedes tuvieron algún requerimiento también de por ejemplo de Scanners 3D o de impresiones 3D también podemos manejar un paquete académico que sea un poquito más accesible que sea de fácil curva de aprendizaje para ustedes acérquense con nosotros y platiquemos también que les podemos apoyar